aplasta aquí, aplasta aquí tírales, tírales tírales, tírales que paso Menno, por donde vas compa que me lleve la super nave adiós mangas, mangas aquí andamos en la ley de Leora con el compa Camilo y el compa Menno compa Menno, quiere comprar unas cosas para adentro y hay una recarga a ver que tal, a ver que se nos ocurre a ver que se nos ocurre vámonos compa Menno todavía no nos vamos vámonos, vámonos que andas haciendo, vienes de compras en la ley o que ruego vengo a aprovechar las ofertas de aquí en la casa agarra un carrito entonces no, voy a agarrar de aquí aquí para la recarga no, la caja en la caja Menno dale por acá si quieres a ver que veamos para allá no voy a comprar nada no voy a comprar nada voy a tener que hablar aquí agarra la pelirroja vas a poner recarga o que? pelirroja, ven, ven que listo, listo Menno ya que paso? ay ay que paso? este es mi amigo de la reja es todo, es todo desde que estábamos muy chiquitos es verdídico hay muy poquito tiempo no, 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 no no entremos en detalles somos de Timbirichi andale somos camarones de charco camarones de charco camarones con pulpo y no crees que somos de Maruchan no, no, no no, no, no mira por el calor así anda a ver tu mano así manda yo también no, porque le pinto el coxi se vio la titanía no lo suben abuelo cuanto cobran? le compro una nieve ve mano, ve para acá le compro una nieve y 15 dice que echale una de 10 es pero uno no lo sube no lo bajan a la verga es caliente para agarrar el cubro aquí a que lado? es un barquito que te pasea a los 10 que quería agarrar para para acá no, ya, ya, a que lado a que lado tu mano? se va a subir el barquito a que sube el caballito aquel? a que mero? eh? este que es? es barco pues pero me maté no, que tienes que tirarle ahí aquí? si estira que? aquí con el volante esto pues y la plata aquí, tíralo pinche, pinche la plata aquí, tíralo, tíralo, tíralo tíralo, tíralo, tíralo no, tíralo, tíralo no sirve yo creo jajajaja me van a bajar con tu barco sácame de este bar jajajajaja se va a romper el barco pa donde va para la reforma? agárrate, agárrate bien, agárrate bien agárrate bien, duro hermano claro, claro, el barco ay dios, ay dios ay dios, ay dios ay dios ay dios que se va a que vayas a acabar? perico jajaja tíralo, no esta perico no, ya esta abajo el barco mano no, no pues que estoy entiendo Súbete que me tocó ahora. Súbete, es que sigue. Súbete, es que sigue. Súbete, sube, sube. Vámonos, sube, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. ¿Qué pasó, Mano? ¿Cuándo vas? Pues cuando me lleves la supernave. Adiós, dile. Mi primera infancia fue cuando no tuve infancia. Nunca me hayan sacado la ley del niño. Uy, te mire bien perdón, Toro. Aquí me quedo. Ay, que Mano. Está reviviendo tu infancia, Toro. Sí, pues es que no tuve. ¿Cómo me sientes volver a tus años de niñez? No, falta que me den dulce y paleta. Ustedes me pueden dar una nieve. Eh, ahí está bien fresco, Mano. Con un buíjolo. Con un buíjolo. Con un buíjolo. Con un buíjolo ese. Ay, tengo un gusto aquí. ¿Qué dice? Bueno, Mano, ¿tú de qué? ¿Ya quedó la compra? Pues estoy en proceso de espera. ¿Por qué, hombre? ¿No me abracaste? Estoy queriendo hacer una llamada anónima. ¿Más allá? Míralo. Míralo, que chinga. Pues que no lo podía meter. Después de las compras. Después de la compra, lo que sobró, miren. ¿Qué le recarga, Mano? Después de una recargada. ¿De una recargada? ¿Pero qué recargada? ¿Puede vas? Después de una recargada. ¿Estás por otro bote? Ah, tres mangos. ¿Mango, Camilo? Manga. Ya no se abre la puerta. Que la se pierdan a trabajar. Mírala. Mírala. La puerta ya no queda en tierra. Mira. Jajajaja. Una se abre y la otra no cierra. ¿Cómo está el rey? Una abre y la otra no cierra. Mira, ¿y una de las dos? Las puertas no se abren solas. Un cerrajero la abrió. ¿Ni una de las dos abre ya? Cierra. Un saludo para mi compa Oscar. Señor. Médico veterinario. Médico veterinario. Saludando compa Medano. De parte de su compa Medano. Pura clica del wey. Ánimo. Ánimo. Míralo, míralo. Míralo, compa Jaime. Mira nomás la compañera. Mira la compañera. Jajajaja. Saludos pues. Saludos. Chau. Mangos. 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 ¿No compre mangos? Jajajaja. Anda vendiendo mangos. Jajajaja. ¿Quién se le va a regalar a Camilo eso? Lo quiere vender ya. Si a quien lo compre lo vende. Mangos. ¿Cómo es? Mangos. En la manga. Mira Camilo te rayaste con los mangos esto loco. No que se rayó. No que se rayó. Están rayados los mangos. Están rayados. ¿Son cuantos 50? ¿Quienes un mango? Bueno. 50 pesos la cubeta de mango. 50 los manguitos. Ah que mango Camilo. Pruebanlo. Pruebanlo. Viene Camilo. Mira. Camilo tiene un tojo de mango. Está pansoño creo. Andale Camilo. Andale Camilo. Te voy a echar el hielo y te echo hielo. Echale hielo. Echale hielo. No. Si. Te tomo al rato. Le voy a echar al refri. Ya. A ver. Ah. Lo que es miedo. Es el carrocero saben. Y este que es seguro. Si seguro. Artisocial. Si. Iba por un pote. ¿Sale hielo? No. Aquí en la plaza que él tiene. Aquí andamos. Arriba la plaza de El Ébora. Va a llover. Va a llover. Va a llover. Ocalá hay que llevar. Ocalá hay que llevar el café en el campo. Como dijo Juanví Guerra. Andale. Tengo que pegarle. Estaba quedando una cenadita para que no caiga. Está bastante caliente la banquetilla. No. Aquí. Aquí está caliente, le quité la pintura, a ver Camilo, préstame tu mano papi No, la otra papi, ahí está volteado muy raro Es que es el mismo color supuestamente, pero de aquí para arriba lleva una caja, ahora no? Aquí la sientan? Este abajo es el color original, es un dorado, no muy dorado como cafezón Y este de arriba es un dorado pero no brilla Vale mierda, así es la vida Entonces yo le puse aquí algo y le quité hasta aquí Pero con que le puedo quitar? Con el removedor Con el removedor o lija? No es que aquí lo quité con la navaja, lo estaba quitando yo Con lija lo quité Pero lo estoy rayando con toda la madre Pues ni modo man, hay que tomar botes Ni modo hay que tomar, estamos comiendo, gira la doña y le caían todos los caballeros Y le caían el cloro, el cloro, está blanqueando el pico El cloro Ahorita la tenía amarrada de aquí y voló ella y te arrancó el chimejato Mira, mira, mira Dice que te iba a colgar de ahí a columpiar Si me he colgado pero A ver, tú estás haciendo ejercicio aquí A ver Esto es para estimular el brazo Jajaja 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 Quiero un bote también Quiero un trago de entrecárate Jajaja Jajaja Que batallar en esta vida Bendito sea Dios Ánimo señor Un saludo Un saludo No digo nombre No digo nombre No digo nombre porque Un saludo para Chuyga lindo Un saludo para Chuyga lindo Y para el cari Y para la cari Que ya salió Ya salió la cari del centro recreativo Adiós cari Viene como no A ver que ya nos juntamos los tres animales juntos cari Hace una piscinada Sí Una piscinada de las albercas Le va a dar Le va a dar Y pues es que ella toma también Ande Andele la mami Ay que bonita Ella todo lo que quiere papi Y a ella le gusta Si tú comes esto de pan Si yo como roquetas yo Ella quiere roquetas O sea que cuando vas a cenar Si eres para los dos Sí, sí No para huevo Es que somos No pareja Son uno pues Hacemos uno Digo el otro Hacemos uno De uno por uno De uno por uno Pero que uno de uno Pero es que ella lleva una vida de perra Mira, mira Me quiere Pero se refrescó Ella sí me quiere Ella sí me quiere Ella sí me quiere Tenga la perra No llores Si le voy a dar Hombre Ay, ay Pero hoy no viste el caballo Ahorita como lo tenía ¿Cómo? El caballo Ahorita al rato ¿El duende? Ya vamos a tomar un video Clio mi compadre ¿Para qué te dice que son estos duendes? El duende ya está Aquí lo tenemos en el rancho Pues nos lo vamos a llevar Para el otro rancho Tenemos muchos ranchos Gracias a Dios Muchos ranchos En una pata Ay, está bailando Mueve tu cuchi cuchi mami Mueve tu papa Ay, arroña Está bailando Mueve tu cuchi cuchi mami Mueve tu papa Baila como caballo El agua que baile como caballo Nomás que le tengo que montar Y la silla la traigo Una sillilla Cada vez que lo estoy andando De jinetas Voy a hacer el caballo Sí, sí, sí Es la patrona del duende Es la duenda Ándale duenda La otra vez la traía arriba Del duende esta Pues está bien Pues no hay otra más perra Aquí ya Aquí estamos con el Nigo Chararaki ¿Qué estás esperando? ¿Tú vas a hacer un carrito de la ley? Estoy esperando un carrito de la ley A ver si me traen Es como la Genara Ojalá que nos patrocine Oye, la mera verdad Ocupamos la Gorbicho Que nos patrocine Porque la Genara Comadre, comadre Salud para mi comadre Genara Y también a la Gilberta Allá donde está en Culiacán A toda la clica Le vamos a quedar Le vamos a quedar a la Genara A mi comadre Genara Es amigo mío Y también su hermana Ruperta Algo así Ahí estamos a la orden Es parte de su compa Amigo Mégano Él sabe bien De todo el equipo aquí De Miguelito Y todo el equipo Aquí estamos a la orden Para que rato Te la dejemos a Genaro Allá Para que comas un mango Ahí pero que más Oye, compañero Nos vamos a despedir En esta ocasión Vamos a despedir En este ratito Porque hoy vamos a seguir Continuando En esta nueva entrega En esta nueva entrega Visitando supermercados Esperando el carrito A ver si llega Esperando el carrito Vamos a hacer la piscinada ¿No? ¿Ahorita? No, otro día Otro día Si no, para cortar el pantalón Oye, que chinguele Arrimaste al otro pantalón No era mío Ah, no, era tuyo Era el vecino No, el gano ¿Qué entendedor? Si el día que se llama así Es el vecino Que me perdí un pantalón No, no, no No creo No, que yo lo mire en el video Sí, era mío No, pues sí Pero yo lo traigo ¿Qué mierda? Era mío No, no, yo lo compré Ya lo compré No te voy a ir ¿Dónde? De la tienda china Por ahí cerquita Sí, 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 no puedo dar las coordenadas Porque van a querer andar vestidos como yo Bueno, estén Mira, te colores Le cayó el botón Por eso no te controlaba ¿Ah, ese botón ese? No, es que no lo he controlado por eso ¿Eh? La óptica Lo controlé, lo pongo bien No, no, no cuidar Los que se iban ahí No se van Que les vaya bien amigos Bueno, tú Bueno, nos vemos Nos vemos en el espejo Saludos a todos ahí Saludos a todos los camarones El charco Ánimo Vamos a juntar cariño Acompáñenos Síganos en nuestros próximos videos Ahí estamos a la borde Vamos a buscar cariño El cariño ya lo traemos integrado Pero el compa cariño Vamos a buscar a Oscar López Hebrero Se llama así el cariño Así se llama Así se llama, sí señor Oscar López Hebrero Alias la cari La cariña Chao Ahí nos vamos raza Saludos No olviden suscribirse De que hagan su like Su comentario Camilo Vámonos Vámonos Ayayay Salud, salud, salud Jumale Camilo Jumale Camilo vernita Mira, que chinga Saludos Saludos Ay mira Estamos alborachados de la perra Loco Estamos alborachados de la perra Ahí para manejar Ya ese perro Ya, ya se cortó Vale más que no tome ya Porque te toca manejar a ti ahora Es que los miércoles Miércoles de semana Ahí maneja Ah, nomás los miércoles Sí, porque la mitad de la semana Te toca el carro a ti Y estar pasando ya Mira qué gustu anos Tienes que dar like Porque Drive in the car Sale pues Chau, chau, bye I like it